Que a su novio no nacía Que ni dejo en el parking de casa Prendí y muevo en la terraza Con ese tipo no se venía Conmigo fueron seguros Como mamá es dentro del carro Y la baby se lo disfruta Échale, échale, échale Como celo dentro del carro Y pinchea de hotel Con el baby te meto dentro de la Mercedes Te meto dentro del chalet El reto está mejor que a Las luces en el spa Cuando el picho entre tú lo veas De la fase me cambia la luz De que el espejo se viene en luz Ese culo me bloquea Como en mi cama En platea Llamándolo Chimado bebé Le llamo el chalet La pasamos como dos Aquí nadie nos ve Échale, échale Que ni dejo en el parking de casa Prendí y muevo en la terraza Con ese tipo no se venía Conmigo fueron seguros Como mamá es dentro del carro Y la baby se lo disfruta Échale, échale, échale Échale, échale Como celo dentro del carro Y pinchea de hotel Con el baby te meto dentro de la Mercedes De que te meto dentro del chalet Ese tonto me bloquea Las luces en el spa Cuando el picho entre tú lo veas De la fase me cambia la luz De que el espejo se viene en luz Ese culo me bloquea Como en mi cama en platea Llamando Chimado bebé Le llamo el chalet La pasamos como dos Aquí nadie nos ve Échale, échale Que ni dejo en el parking de casa Prendí a mover la terraza Con ese tipo no se venía Conmigo fueron seguros Como mamá es dentro del carro Y la baby se lo disfruta Échale, échale, échale Como celo dentro del carro Y pinchea de hotel Con el baby te meto dentro de la Mercedes Te meto dentro del chalet Ese tonto me bloquea Las luces en el spa Cuando el picho entre tú lo veas De la fase me cambia la luz De que el espejo se viene en luz Ese culo me bloquea Como en mi cama en platea Llamándolo Chimado bebé Le llamo el chalet La pasamos como dos Aquí nadie nos ve Échale, échale Que ni dejo en el paquillo papilla Blacache mi Que su novio no nacía Me di dejo en el parking de casa Prendí y muevo en la terraza Con ese tipo no se venía Conmigo fueron seguros Como mamá es dentro del carro Y la baby se lo disfruta Échale, échale, échale Échale Como celo dentro del carro Y pinchea de hotel Con el baby te meto dentro de la Mercedes Te meto dentro del chalet Ese culo me bloquea Las luces de pa' cuando el picho entre tú lo veas De la fase me cambia la luz De que el espejo se viene en luz Ese culo me bloquea Como en mi cama en platea Llamándolo Chimado bebé Le llamo el chalet La pasamos como dos Aquí nadie nos ve El chalet El chalet Que su novio no nacía Le di dejo en el parking de casa Prendí y muevo en la terraza Con ese tipo no se venía Conmigo fueron seguros Como mamá es dentro del carro Y la baby se lo disfruta Échale, échale, échale Échale Como celo dentro del carro Y pinchea de hotel Con el baby te meto dentro de la Mercedes Te meto dentro del chalet Ese tonto me bloquea Las luces de pa' cuando el picho entre tú lo veas De la fase me cambia la luz De que el pello se viene bruza Ese culo me bloquea Como en mi cama en platea Llamándolo Chimado bebé Le llamo el chalet La pasamos como dos Aquí nadie nos ve El chalet El chalet Que su novio no nacía